Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo episodio de Animal Life, yo soy Nick Melo, yo soy Pop Machine, por acá Surge que más gente como van, bienvenidos a un nuevo episodio de Animal Life, no olviden como siempre entrar a suscribirse aquí al canal, estamos reaccionando, analizando lo más importante de la música y bueno, obviamente BTS se ha tomado el corazón de millones de veces, de personas alrededor del mundo, creo que pocos actos artísticos han logrado esto en tan poco tiempo y en la historia en general y tenemos una de las fanaticadas más importantes, una invitación también a la fanaticada, a toda la ARMY para que se suscriba acá, si quieren que sigamos reaccionando a más cosas de BTS, que estemos pendientes de los muchachos, nos gusta mucho lo que hacen, pero bueno, queremos también ver ese apoyo de parte de la ARMY. Sí, totalmente, lo de BTS es completamente legendario e incluso llama la atención de personas como nosotros, por lo menos que no somos nativos consumidores del género, en especial Surge y yo que conocemos la verdad muy poco sobre K-pop. Yo tampoco es que conozca tanto. O por lo menos más que nosotros. No, existe parte de los Power Rangers. ¿Power Rangers? Sí. Entonces, miren, resulta que hay una historia en la que yo tuve una exnovia, o tengo una exnovia, porque pues uno no deja de tener a la exnovia, claro, que ella era muy fanática de todo este género, o de toda esta industria coreana, todo lo que le llaman el Hallyu, la ola coreana pues de toda la música y de la multimedia coreana. Y pues gracias a ella, pues conocí el asunto del K-pop y participamos en un concurso en Argentina que se llama K-pop Latinoamérica, representando a Colombia, hicimos un ensamble de acapella como Pentatonix, pero cantando canciones de K-pop y nos ganamos el concurso. ¿En Argentina? Sí, en Argentina. Qué video. Pero no es que yo sepa mucho de K-pop, pues conozco más o menos como... Pero es que es más que nosotros dos. Alguito, alguito. Y bueno, eso es Permission to Dance, Official Envy, Big Hit Music, MTV que tiene su deal ahí con Big Hit y BTS. Eso es un pusi un evento muy bravo, ¿no? Los Pancakes se ven muy buenos. Esa factura, güeyón, es impresionante. A nivel técnico siempre son 10 de 10 los videos de... En general los coreanos, pero los de BTS son muy chingas a tomar. Qué chingas a tomar. Con el globito. Muy duro, muy duro. Muy duro. Paralo, paralo. Porque, o sea, es raro. Ya, esta canción, tengo que decirlo, ya la escuché, me la escuché con las novedades y eso. Y siempre que empieza a cantar, siento que empieza a cantar en español. Pero luego recuerdo, no, no, eso no es español. Yo en ese momento pensé que era español también. Sí, es como... Pero ahora creo que es inglés, ¿no? Pero suena la canción de BTS en español. Estaría bacano. Devuélvelo, devuélvelo para ver la entrada de la voz otra vez. A ver. Qué chingas. Como, está caro. Está caro. Está caro. Está raro. Está raro. Me recuerda como a la voz de Prince Royce. Pero en inglés ya está. Sí, sí, sí. Oh, en inglés ya están cantando. Ya decidieron irse. O sea, como vamos a intentar volver esto lo más grande posible. Vamos por el ángulo. Y pues obviamente ya el asunto de cantar en coreano pues te impide un poco que lo se le hiciera. Sí, sí, sí. Porque hace poquito fue Butter. Hace muy poco. Butter. Y ya Permission to Dance pues como casi un mes, mes y medio después, no sé. Pero eso para los grupos de K-pop me parece que es un lanzamiento. Y antes de Butter estuvo Dynamite. O sea, como que... Aunque Dynamite ya había pasado tiempito, ¿no? Sí, pero pues como que están presentes. Están, sí, están lanzando constantemente. Estos bajos recuerdan mucho a Dr. Luke. Sí, esta producción me recuerda muchísimo a One Direction, ¿sabes? Ok, un poquito, sí. Sí, a mí me recuerda a recursos de producción, sobre todo ese bajo. A cosas de Dr. Luke que como de toda la época que estuvo Kesha, que estuvo Dr. Luke produciéndola, Katy Perry. Ese pum, paak. Por eso también estuvo muy cercano al nacimiento de One Direction. Como 2011, 2012. Puede que sea muy como de ese momento. Las trompetas. Está bien, pero... ¡Qué chivo! ¡Brutante! Como si me encanta el color de este video. Sí. Está muy, muy bien logrado como el look and feel. Totalmente. No se siente artificial. Sin embargo, uno sabe que hay ciertos colores que lo sacaron mucho. Y la paleta está muy controlada. Llegar a este tipo de color en video no es fácil. No, no, es bien complicado. ¡Gracias! ¡Gracias! O sea, la gente empieza a enamorarse como de un sonido particular de BTS Hay otra cosa que yo quiero resaltar de este video y es la presencia de estos extras o de estos personajes secundarios que todos son como muy norteamericanos Muy norteamericanos Y eso también habla de una apuesta estratégica como de generar resonancia en ese mercado Seguro también lograron en Estados Unidos Seguramente ¡Uf! ¡Qué chimba! Palabra, muy bacana Está una chimba El baile es impecable ¡Uy! ¡Sonda! Hay una cosa curiosa es que le han bajado un poco al nivel de... ¿Cómo se puede decir eso? Al nivel de los video clips pero no de una mala forma sino como que eran más sobreactuados antes Siento yo como que más vainas de dirección de arte y todo que aquí obviamente se ven un montón pero como que se van más al código occidental del video clip Sí, yo siento que han tal vez sacrificado un poco lo que es el recurso técnico del video y le han apostado tal vez a un poquito de cosas más narrativas Digamos esto... Más emocionales A mí esto me recuerda un montón como a ese video que de pronto hizo Justin Timberlake para Trolls Como estas canciones... También una canción super good vibes que también muestra a gente como disfrutando la vida y todo eso Como que me lleva un poco a ese tipo de territorios HAPPY de Farrell también Sí, por ahí vamos ¡Bárbaro! Interesante esta parte en producción vocal, ¿no? Como que es una Valtay diferente tal vez por lo que yo he oído por lo menos de BTS Sí, como que despejan un montón el asunto y se van mucho a las armonías ¡No, bueno este video! ¡No se ve raro! ¡No se ve raro! ¡No se ve raro! ¡No se ve raro! ¡No i chimo! ¡Nos vemos! ¡Neve! ¡Nos vemos! Algo que me gustó mucho de que metan extras o personas adicionales Y es que tal vez un poquito como remontándome a los anteriores videos que habíamos visto De en general de la escena del K-Pop Como que son muy énfasis a los artistas, ¿no? Como que únicamente los artistas No existe nada más dentro del universo Y aquí se ve como una banda más grupal Como que de verdad, como que se siente esa conexión con la gente Más conectada con la sociedad Sí, conectada con el mundo, no tan aparte ahí Me gusta mucho el tema de la multiculturalidad Me gusta bastante Permisión to dance Bueno, pues sí Todavía falta un minuto Vamos a ver como hicieron la coreografía y todo eso ¿Qué? ¿Con todo el crew? Estaban ensayando porque mira que no están vestidos los del crew Los BTS la mueven Oh, la verdad es que esos chicos pa' bailar están muy solos Que ruido, yo El viento, huevón Claro, bueno, eso va a llamar que por ahí en el desierto Chimba Bueno, ahora sí Ahí le dieron algo muy para los fans, ¿no? Sí, muy para los fans Sí, muy entretenido Sí, muy entretenido Me gustaba bastante Fue en su justa medida, la verdad Bueno, Serge, un comentario No, pues nada, me parece que es un gran producto a nivel ya musical, artístico de canción Los chicos lo hacen muy bien Creo que BTS pues cada vez crece y crece más Creo que a nivel musical tal vez Body me parece un poquito más fuerte Como que una canción más amplia Más actual Creo que en vez de más amplia es más actual Esa canción se siente tal vez como de otra época Sin que eso esté mal Porque pues igual lo hacen muy bien Y como que también le dan su toque moderno Pero no es la canción tal vez más contemporánea Que uno sienta como un hype así de la gente Por consumirla Y me gusta mucho que se apropien de ese territorio Como de good vibes, de felicidad Ahí yo veo una marca artística muy fuerte para BTS El asunto del baile Está tan mezclado eso con el baile Y como que la gente se pueda sollar las canciones Bailarlas, sentirlas Lo que tú dices de la multicult Pues la parte como multicultural De meter a diferentes razas, géneros O sea, esto es lo que involucra a esto Y me parece que es una Pues un muy buen touch para este video Y ya, una apuesta siempre muy sólida por parte de BTS La verdad es que no No tengo muchos reproches frente a la canción Yo esta canción la veo La escucho muy hit, la verdad Me parece que es demasiado pegajosa Y puede chartear muy duro además De ser vidas Pero está verano, ¿no? También Sí, verano Y es una apuesta Apuesta muy dura para el mundo anglo A ver, ellos ya tienen un fanbase Supremamente fidelizado Que ya a expandirlo más ¿Se puede? Se puede, se puede Y la forma es esta Ir hacia el público anglo Competir con Justin Bieber Competir con la gente que está pegando duro ahorita Sí Ellos los core fans ya los tienen Necesitan los entusiastas como más light Que es increíble Es que los core fans son Son millones Son millones Literal Pero entonces acá esto ya habla más de una conquista Más de un oyente más casual De un oyente más ligero Que pues le suma mucho a nivel como de amplitud ¿Podrá volverse BTS de pronto el acto más escuchado de Spotify en algún momento? El número uno Yo creo que es posible La verdad es que ellos tienen mucho a favor Siento que también el ARMY Es como su nombre lo dice Un ARMY Son personas muy comprometidas con apoyar el fenómeno BTS Y pues la verdad es que tienen con qué Entonces pues No subestimes al ARMY La verdad yo siento que van a lograr No, respeto Yo nunca he dicho que subestimo al ARMY No, no, no Porque después llegan aquí y ven como gente Nunca he dicho que subestimo al ARMY Solo yo estoy como Enalteciéndolos Pues porque son muy poderosos Pero bueno gente Lo importante no es lo que nosotros opinamos aquí en el canal Sino lo que ustedes opinan en su casa Entonces Si les gustó esta reacción Dejen un like Si les gustó Si no les gustó Dejen un dislike Y lo más importante es que se suscriban aquí Estamos analizando Reaccionando Y comentando siempre todo lo que sacan Los señores de BTS Que la verdad cada vez está más duro Y bueno muy pendientes ¿No? De ver esta evolución de la banda De ver hasta donde pueden llegar Y bueno desde Bogotá, Colombia Los queremos, los amamos Yo soy Nick Mano Yo soy Pop Machine Y hasta la próxima Bye bye You don't need permission to dance